El mejor café del país se congregará el 25 y 26 de septiembre en la ciudad de Zumba, en la séptima edición de la Feria Bracamoros Coffee 2015. En este contexto, en la capital cantonal de Chinchipe, la Asociación Agropecuaria Artesanal de Productores Orgánicos de la Cuenca del Río Mayo, Acrim, como anfitriones del evento, desarrollaron una importante reunión que definió compromisos de varias instituciones, entre ellas el gobierno provincial. Uno de los compromisos es también colocar unos incentivos como premios para las mejores fincas, lo que es movilizaciones, lo que es todo el trabajo de publicidad, medios de comunicación. Promocionar los cafés gourmet y su origen, subastar los lotes ganadores, propiciar un encuentro entre los actores de toda la cadena productiva, son los objetivos de la actividad agrícola. Agradecido primeramente por parte del gobierno provincial, con sus delegados, el aporte es muy significativo, muy importante. Recordemos que aquí es una feria de los productores. Bueno, esto incentiva grandemente, digamos, a los productores y a los futuros productores para que se dediquen a la producción. Y hacer trabajar, digamos, hacer trabajos de agricultura es bastante duro. Entonces, para convencer a los nuevos, digamos, productores que vienen en formación tras de nosotros, que van a acoger a futuro la aposta, es muy importante este tipo de eventos y este tipo de apoyos. Hace siete años se denominó Feria de Cafés Especiales. Luego, a raíz de los estudios arqueológicos de Santa Ana, La Florida, en Palanda, el evento cafetalero tomó el nombre de la cultura Bracamoros. Es una feria grande, en los últimos tres años ya se ha marcado muy ampliamente a nivel nacional, está reconocida, hemos institucionalizado en los dos cantones el proceso y además nos visitan desde el Perú a nivel nacional, los clientes a nivel internacional. Los cafetaleros de Chinchipe, como Cleber Abade, esperan motivados el evento. Estamos, se puede decir, bastante preparados porque como caficultores tenemos esas raíces desde un comienzo y estamos preparados para esta feria y para, se puede decir, ser ganadores de esta feria. La agenda festiva contempla ciclo de conferencias, elección de la reina del café, exposiciones artesanales, turísticas, agrícolas y, por supuesto, el concurso de la taza dorada. Zumba te espera este 25 y 26 de septiembre.